Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Un abrazo enorme para todos ustedes en donde quiera que estén en México, en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Europa, en todos lados. Les agradezco el cariño que me han brindado en este nuevo programa que se llama Eres Desconocidos. Aquí estamos bien contentos. Les quiero platicar un poquito porque este programa fue conducido en esta ocasión por mi hermano Edgar Ábrego, que se fue hasta Monterrey, Nuevo León a platicar y a echarse unas rolitas con Francisco Javier, el cantante del Panamá. Está muy interesante. Cantan un poco, platican de quién son las canciones. El programa se llama Eres Desconocidos. De verdad, se van a divertir. Gracias por compartir. Gracias por seguirme en mi página de Facebook. Ya saben que estoy como Charlie Ábrego. Nada más le ponen ahí en Facebook Charlie Ábrego y se van hasta abajo donde dice Páginas. Y ahí aparezco con una foto con camisa blanca y el logotipo en color negro. Aquí está la foto para que la ubiquen cuál es la página oficial de Charlie Ábrego. En Instagram también. Gracias. Sígueme y te sigo. Y muchísimas gracias también por suscribirse a este canal. Este canal que se llama La Prole Night Show. Muchísimas gracias también a los que se han suscrito al canal de Charlie Ábrego. Pues aquí estamos bien, bien contentos y bien emocionados de presentarles este programa que se llama Héroes Desconocidos. En esta ocasión conducido por mi hermano Edgar Ábrego. Un abrazo enorme a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por platicarle a todo mundo de los programas que estamos haciendo. Que Dios me los bendiga y reciben un abrazo con mucho cariño de parte del temerario menor Charlie Ábrego. Vámonos y comenzamos. Y nada, pues aquí está conmigo y me hace el honor Don Francisco Javier del Grupo Panamá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por tomarse lo molesto de venir a entrevistarme hasta acá. No, hombre. Desde Sabinas. Desde Sabinas y Dalgo. Saludos para toda la gente de Sabinas. De parte de su amigo Francisco Javier de Tropical Panamá. Muchas gracias. Sí, desde Sabinas y Dalgo se hace este programa Edgar Ábrego desde de músico a músico. Oiga Francisco, pues este programa se trata de platicar un poquito con el artista y cantar unas dos o tres canciones de sus mayores éxitos. Pues ahí está la chica que soñé. ¿Le damos o qué? Claro. A ver, pero la chica que soñé, ¿de quién es? ¿Quién la compusiste? De Luna Fría. Luna Fría. Así es. Excelente. Es un rolón. Es un rolón. ¿La que más le pegó? Es la que no se ha pegado de Tropical Panamá. A ver, ¿vos dónde echárrala? Ahí con el permiso de todos ustedes. Te imaginé en mi soledad, antes de llegar a llenar, tus suaves manos y tu caminar. Me impregné de ti, no olvidé de ti, porque sabía que tú ibas a llegar. La chica que soñé, la chica que soñé, la chica que soñé. ¿Qué le parece? Muy bonita canción. Un cachito, un cachito, Francisco. Así es. No queremos cansarlo mucho, sabemos que tiene mucho trabajo. Bendito sea el señor, mucho trabajo aquí para la agrupación Tropical Panamá. Y pronto vamos a estar en Sabinas, ¿eh? Ah, pues ya viene. Pero ya me están hablando de la feria. ¿Sí? No. Esto se lo voy a decir aquí en particular. Esto ya lo sabe, el alcalde dijo, Francisco Javier, mientras esté yo aquí, va a venir a la feria siempre. Gracias, un saludo para el alcalde, con mucho cariño de parte de Francisco Javier de Panamá. Porque hubo una anécdota que una vez llovió y no se pudo presentar a usted muy amablemente. Dije, pues nomás cambia la fecha y yo vengo. Claro que sí. ¿Verdad? Así le dije al alcalde. Y cumplí. Así es. Pocos, pocos como don Francisco Javier, que nos recibe hoy en su casa. Muy amables. Gracias. Muchas gracias por tratarnos de esta manera. Estoy muy agradecido y muy contento. Nos echamos otro. ¿El carita? ¿El carita? Pues vamos a echar el carita. A ver. Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres. Me ha gustado parrandear y revolverle placeres. Me ha gustado parrandear y revolverle placeres. Me ha gustado parrandear y revolverle placeres. No creen que me la recargo. No me ha gustado parrandear y revolverle placeres. Me ha gustado parrandear y revolverle placeres. Y no me ha gustado parrandear y revolverle placeres. 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 C According to the full article. para saber cuántos años son, pero son como unos veintiséis, treinta y seis y nueve. Son como unos diez años, hombre. Cuarenta y cinco años. Así es. Caray. Cantando ese... Qué chulada. Así es. Y el autor de esta canción. Arturo Soto. Arturo Soto de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vive el señor. Acaba de fallecer. Que paz descanse, Arturo Soto. El Carita. El Carita. ¿Por qué se la achacan a usted, el Carita, que se la compuso a usted? Se la compuso él a su hijo, ¿verdad? Pero cuando me conoció dijo, la hice para ti. Por Carita. Por Carita y bonito. Bueno, pues vamos a irnos otra, ya que estamos aquí, aquí en su espacio personal, en esta barrita. Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena. A ver, agárrenme el tono. Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena. Cuando me traerás el sol, de una mañanita buena. Te estoy rogando que vuelvas amor. De mi corazón te espera. De mi vida color. Flores y primaveras. Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas. Cuando volverás amor, me falta tu calor, quiero tus besos. Cuando volveré a vivir, la dicha de sentirme entre tus brazos. Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena. Cuando me traerás el sol, de una mañanita buena. Te estoy rogando que vuelvas amor. Te estoy rogando que vuelvas amor. De mi corazón te espera. De mi vida color. Flores y primaveras. Flores y primaveras. Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas. Cuando volverás amor. 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 Francisco Javier, usted sí que es una fiera. Palaz de harina. Pues muchas gracias Francisco Gracias por esta oportunidad Gracias por el honor Gracias a usted y gracias por permitirme saludar a toda la bonita gente De Sabinas Que tenga muchos amigos Espérenme pronto por allá si Dios quiere y nos presta vida Allá nos vemos por allá en la feria En la feria Y nos vemos en la feria Gracias a toda la gente Y gracias a Francisco Seguro que si